Y en otras noticias que te llegan al cocoro Mujer donó comida albergue de perros Y uno salió a abrazarla como agradecimiento A ver, vamos a calcular Sintax error Listo, ya está ya Sintax error Sintax error Oye, oye, despacio cerebrito Valió verga Ya metieron al ve... Al ve... Ya valió madre Un ingeniero en sistemas emprendedor y millonario Se recuperan mensajes borrados del celular de su marido ¡Oh! 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 ¡Volta! ¡No! ¡No! Aquí se tiene que dormir muy bien, papá Aquí se tiene que dormir de lujo Y en otras noticias millonarias ¡Guerras con billetes! Una voz en su cabeza le dijo Que comprara un billete de lotería Hizo caso y es millonario Yo deme el saludo secreto de los billonarios Me deja ahí en la escalera, porfa ¡Qué buen servicio! Tú buscando a tu compa en la lista de desempleados por el COVID-19 Por favor, por favor, por favor, por favor No, no, no 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 Pero ves tu nombre Yo después de cuatro meses de cuarentena Viendo pasar a la fea del barrio ¡Qué? Bien sabrosa ¡Ay! ¡Qué rica chuleta! ¡Ay! 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 Alumnos, antes de la cuarentena, el profe no sabe usar el proyector ¿Qué pasó? Toma la papá, toma la papá, toma la papá Alumnos, durante la cuarentena, profe, no sé cómo subir mis tareas al clan ¿Qué? ¿Qué pasó? Un momento, ¿de qué está hablando? ¿Qué nos pasa a nosotros en el futuro? ¿Nos volveremos tontos o qué? ¡Corona! ¡Avanta, aguanta! Acá hay algo que no me cuadra, no sé qué es, pero hay... Nunca lo sabremos Cuando los dos estamos a dieta ¡Ay! ¡Págaselaya, carajo mío! ¿Y él me dice una hamburguesita? ¡Chau! Tú saltas, yo salto, ¿cierto? Cierto Cuando te dice que solo como amigos, significa que no te duele ¡Hala! Ay, anormal Todo héroe tiene un lado oscuro ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡Sí lo es, Billy! ¡Es imposible! ¡No! ¡No! El Hombre Araya Goku Barmilla Roja Barmilla Roja Lo pagarás Es la hora de mi risa diabólica Box Bunny Aguanta, él lo tiene Él lo tiene ¿Cuálidad? Noticiosas noticias intergalácticas Asteroide con forma de cigarrillo Se acerca a la Tierra Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Elmo Vete ya ¿Te rebelas contra Elmo? Google ¿El FBI usa mi cámara para espiarme? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Se muestran resultados de No debiste preguntar eso Cállese A ti te gusta Bad Bunny A ti te gustaba yo Vamos a hacer Hay que aprender a decir no Vamos por una cerveza No, veo por qué no Mientras tanto en las noticias para que lo veas con tu ex La neta ya me prendí Oiga señor cálmese Y su novio Olvídelo amigo, olvídelo amigo Búsquese otro tonto amigo Las cenizas del creador de Bob Esponja Fueron esparcidas en el mar Quita tal sombrero en señal de respeto Sonríe que nadie te detenga Claro chicos Ay no, tú no Noticiosas noticias en English Excuse me Don't get shot defending his owner from Evil Gang El para qué cosa de quién En pocas palabras Perro recibe un disparo Defendiendo a su dueña de una pandilla malvada Hace lo que pase No debo llorar No podéis hacerme llorar Cuando me doy cuenta que mi amigo y yo Escribimos Por todo Mamá Dispositivo en COVID-19 Y yo creo que tengo Alzheimer Maldita sea En serio, por qué Porque no recuerdo Haberte preguntado Un botón del control remoto Se hizo feminista ¿Qué hiciste? Lo oprimí Un vato mandando un mensaje largo Confesando su amor por mi hermana Y en el mail de mi hermana No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza Cintia Hola mira En todo este tiempo que te he conocido Me llegaste a gustar Y quería preguntarte Si quieres ser mi novia Jamás retrocederé a mi palabra Este es mi camino ninja No te considero ni como mi amiga Mucho menos Aceptaría ser tu novia Mi novio un día me dijo Que estaba en su casa acostado Me envió foto de su cama TV Y todo Cinco minutos después Tocan la puerta Abro Y es el con flores y chocolates Sabes lo que eres Eres un romántico Hombres como nosotros No somos nada sin la mujer amada Y en lo primero que pensé Es en las veces que pudo mentirme Diciendo que estaba acostado Cuando en realidad Tal vez estaba en la casa de otra Por favor Deje de publicar Estas pende Tan tóxicas Cortalo Cortalo ya Para que le baje de huevos Que le baje de huevos Desde que mi novia sigue su página Se la pasa puro desconfiando de mi Ayer mismo me revisó el carro Y como no encontró ningún pelo Y esa que ando con A una calma Esta perra está loca Chicos Usen mascarilla Aguanta Pero que de mo- Eso no se nos ocurrió jamás señor Que miedo Amá ¿No viste mi chaleco verde? Ah se lo mamó Se aprovechan de mi nobles Mujeres jugando videojuegos Mujeres jugando con tus sentimientos ¿Ves? No es mi culpa Que hayas estado en modo En modo fácil Tengo razón Pero tienes razón Cuando mi estómago hace Y me confunden con Una tortuguita Aguanta No No se lo puedo creer El wey que grababa el documental No Maldición Llévenme Por favor ¿Vo? No 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 ¡Suscríbete!